Esto es una parte de lo que terminamos el 2016. Y en el 2017 tendremos varias sorpresas más. El año que viene ya vamos a sortear la casa, como de costumbre, como hemos prometido a los trabajadores. Y mientras esté en conducción y compañeros que me acompañan con convicciones, seguiremos luchando para que esto siga así. También realmente orgulloso, porque hoy tenemos 650 trabajadores para festejar. Así que bueno, y el gremio sigue creciendo, más allá que siempre estamos ahí en el juego de decir, bueno, todos apuntan al gremio de la carne. El gremio de la carne no se achica, no tiene precio. El gremio de la carne siempre va a seguir de pie, como estamos acostumbrados. El 2017 va a ser un año más complicado que este. Y estamos terminando complicado porque, a ver, en Salto, y lo ha dicho varias veces en reiteradas oportunidades el secretario general de la federación, en Salto es un país, es un mundo aparte, diría yo. ¿Por qué? Porque acá no se ve todo lo que está pasando en la industria. Pero la industria sigue sufriendo despidos, la industria ha bajado muchísimo el consumo. Y esto va a empeorar, ya no están anunciando aumento de NASTA, y se aumenta la NASTA, aumenta todo. Y realmente, y siempre los sueldos abajo. Este sindicato siempre sigue luchando. Y bueno, a ver, a veces dicen que el sindicato es combativo. Y sí, si en los sindicatos no somos combativos... No lográs lo que lográs. Nos tenemos que ir a la casa. Y hoy sentir el orgullo de que el sindicato en Salto cumple un rol muy importante, siempre pensando en qué le puede ofrecer a sus trabajadores, y también qué le puede ofrecer a la comunidad. Con el apoyo de mi cohesión en directiva, de compañeros, se ha armado el centro cultural, ya hay profesores nuevos para el año que viene. Más allá de todas las luchas que vamos a tener, y que seguramente, seguramente no le vamos a aflojar, porque se lo hemos dicho al mismo ministro, que nosotros no cambiamos figurita. Y eso está claro. Pero bueno, es una pelea de todos los días. Y sí, que los trabajadores, mantener la unidad de los trabajadores para el 2017, porque yo sigo diciendo que vienen por nosotros, por todos los trabajadores.